...ciertas resistencias... Porque el indulto implicaba, de alguna manera, aceptar la responsabilidad. Es decir, si uno acepta el perdón, de algún modo acepta que cometió el acto, ¿no? Claro, claro. Pero en todo caso, ¿le parece...? Pero mira, yo sí, o sea, a mí no me temblaría la mano de ninguna manera, o sea, como te reitero, no solamente el señor Fujimori. Si hubiera el mismo caso con el señor Abimael Guzmán, haría lo mismo. ¿En serio? Sí. Ah, o sea, tú tienes un... Bueno, son dos casos muy diferentes, ¿no? No hay que ser antifumorista para... Pero si el argumento es... la causa es humanitaria y somos seres humanos con un nivel... nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, yo creo que ahí no de ninguna manera podríamos tener algún tipo de discriminación. ¿Alguna vez la ministra García Naranjo hizo ese mismo paralelo y fue muy criticada porque dijo que... Bueno, no es el mismo, estoy exagerando. Dijo que Fujimori y Abimael estaban, digamos, en el mismo nivel. Y entonces, si los medimos con la misma vara, como usted sugiere, si Abimael... En razones, por favor, ya vi dónde va la cosa. No, 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 no va a ningún lado, pero si Abimael tiene un cáncer terminal, o se enferma, o tiene leucemia, o tiene sida, habría que dejarlo ir a su casa. Es lo que está proponiendo. Mira, yo creo que todos aquellos que estén en esas condiciones tienen que salir, incluido el señor Ayemael Guzmán. O sea, ahí tenemos que ser claros en este tema. Yo creo que las razones humanitarias van allá más allá de lo político. O sea, yo puedo ser absolutamente antifujimorista, como soy absolutamente antiterrorismo, pero si se tratan verdaderamente de las razones humanitarias, y tú lo sientes en tu corazón, en tu conciencia, en tu conciencia religiosa, como te valores tú, es humanitario, es humanitario. Quien lo tiene que sentir en el corazón es el presidente, que es el único que indulta, ¿no? Si lo sentimos usted oído, no sirve mucho. Bueno, hablando de Abimael Guzmán, Artemio está en todos los titulares, el camarada de Artemio, porque se ha dado el lujo de conocer una entrevista, ahora resulta que conversaba con Bambarén, ¿no? En repetidas oportunidades. Entonces, la prensa lo encuentra, la iglesia también lo encuentra, y no es capturado, ¿no? Él ha propuesto una mesa de diálogo, una negociación, y algunos han visto con cierto interés la posibilidad. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo con interés. Yo no aceptaría en ningún momento que se denomine o se utilice el término tregua en ningún momento, porque sería reconocer una beligerancia que no la tienen. Es un grupo terrorista que no cataloga para ese nivel. Pero yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos por la paz en el Perú, por la tranquilidad, yo creo que tenemos tantos problemas, Beto. O sea, es tanta la necesidad que tiene nuestra población. Estamos gastando millones de millones en el BRAE, en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Yo creo que cualquier cosa que facilite que el Estado pueda abocarse seria y definitivamente a las cosas que realmente a la población le interesa, van a ser bienvenidas. Y yo las voy a apoyar con todo. ¿La izquierda está perdiendo piso dentro del gobierno? ¿Cómo tantos editorialistas coinciden en afirmar? Y aplauden como focas. Yo no creo. O sea, yo creo que hay una dificultad inicial de entender el proceso. Hay algunos radicalismos que definitivamente esos radicalismos sí se están marginando o automarginando, porque no caben en una posición proactiva como la que ha asumido el presidente de la República. Desde que se hizo pública la hoja de ruta, creo que la posición del presidente Ollanta era más que clara para todos. O sea, lo que pasa es que alguna gente dijo, pensó, como todos los políticos, se está presentando esto, pero ahora que sube hace lo otro. Y nunca son gente que dudó de la capacidad moral del presidente y que es un político de diferente nivel. O sea, el presidente Ollanta nunca ha utilizado la mentira ni el engaño para hacer política. En Cajamarca no piensan eso, ¿eh? Bueno, hay una falta de comunicación clarísima en ese tema. O sea, yo he visto el video... ¿Qué prefieren, el agua o el oro? Yo he estado. Yo se lo he visto y lo tengo claro. Con la evolución que hubo durante el proceso de campaña, se analizó y se llegó a la conclusión de que había que ir por los dos lados. Entonces, si lo que se está diciendo y lo que ha dicho el presidente es agua y oro, lo que salió o lo que se difundió con mayor fuerza en los medios fue el oro. ¿No? O sea, salieron los titulares. Con la va, 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 va. Y el presidente lo que dijo es agua y oro. Bueno, hay sí un cambio de posición respecto a lo que él pudo haber manifestado en ese mitin, en el calor de un mitin, pero no del todo tampoco, porque lo que está haciendo ahora actualmente es respetar el agua. Y esa es la parte donde, en mi opinión, ha habido una comunicación muy débil. El mensaje no ha llegado a la población que debiera haber llegado. ¿No? Si a la población de Cajamarca le llega el mensaje de que el presidente va a estar atrás y el gobierno va a estar atrás de que se garantice el agua, de que se rehaga lo que haya que rehacer de lagunas, que hay que hacer las artificiales al costado, donde las quieras hacer, pero que se haga. Y que si eso cuesta 800 o 1000 millones de dólares, tendrá que hacerlo la empresa si quiere hacer conga. Porque el tema es agua y oro. O sea, no es oro y oro. ¿El error de comunicación podría aplicarse también al incidente ocurrido con el ministro de Energía y Minas, Herrera Descalzi, volando en Yanacocha Airlines? No, 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 no. Son dos cosas. O sea, mira, yo creo que... Y es un punto muy interesante el que tocas, Beto. ¿Qué posibilidad de que alguien le crea puede tener Yanacocha? Cero, ¿no es cierto? O sea, Yanacocha es una empresa que tiene un comportamiento nefasto, con un... de repente no es tan malo como la gente lo cree, pero su sistema de comunicación es el peor. Que si hubieras contratado para desprestigiarme a alguien, te hacen lo que le han hecho. Pero entonces, ¿por qué el gobierno hace tratos con una empresa que tiene credibilidad cero? No, no, no. O sea, es que las empresas evolucionan, hay acuerdos, hay posturas. Pero lo mismo ocurre con el Ministerio de Energía y Minas. Con todo respeto, con todo respeto que me merece el ingeniero Herrera Descalzi, por quien tengo el mejor de los conceptos. Pero el Ministerio como institución ha venido siendo comparsa de lo que las empresas mineras dictaban permanentemente, ¿no? O sea, po, po, una tras otra, tras otra, tras otra. Y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, cuando han ido a las poblaciones, y tengo testimonio directo de eso, o sea, ellos iban de la mano de la mina y hacían con lo que la mina decía. Entonces, si ahí, ahí viene lo del vuelo del Ministro. Y otra vez, ahora el Ministro en la avioneta de Anacocha. No, pues estamos más de lo mismo, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, fue incendiario. O sea, realmente... ¿Fue, digamos, un error de gesto, o simplemente es que la familiaridad entre el Ministerio y la minera está... No, yo creo que en el caso de Herrera ha sido un tema de gesto. Es bien volado, es bien volado. ¿Volado? Sí, 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 sí. Pero a un ministro no se le pueden pasar esas cosas, ¿no? Es un profesional de primer nivel, es un técnico, yo creo, que nadie puede discutir sus capacidades, pero a mí me da la impresión de que es un poquito volado. ¿Y Susana Vilca, la viceministra, también es volada? ¿Por qué? ¿También voló ahí? No, sino que tiene sus minitas, pues, ¿no? Mira, esas minas, concesiones, las tiene Susana desde antes de ser congresista, tengo entendido. Desde antes del 2005, o sea, 2006, cuando... El tema de las concesiones, si ella tuviera concesiones que ha adquirido durante su periodo de congresista, ella debiera ser investigada. Pero lo más interesante sería que por tener concesiones no tenga ese cargo, ¿no? ¿No hay ahí un conflicto de intereses? Mira, yo no creo, porque... Bien, lo mismo tendríamos que aplicar a prácticamente la mayoría de los funcionarios de Energía y Minas. O sea, la gente que entra al Ministerio de Energía y Minas es gente que ha estado vinculada de alguna manera u otra, profesionalmente, consultorías. Claro, pero por ejemplo, cuando yo entrevisté a Amado Romero, el comeoro, le dije que me parecía que... Él no tendría que estar en la Comisión de Energía y Minas porque tiene concesiones. Y me dijo que eso era lo que lo hacía especialista en el tema. Que cada comisión tenía a los especialistas. Entonces, hay una diferencia de ser especialista y tener su negocio en el área, ¿no? Es que ese es... O volvemos otra vez, Beto, al inicio de la conversación del día de hoy, ¿no? ¿Qué hago? O sea, yo no puedo tener ni un médico en la Comisión de Salud. O sea, en la Comisión de Salud tienen que entrar los campesinos. O sea... Está exagerando, pues. Está exagerando. Estamos hablando de conflictos económicos, básicamente. Claro, pero en una comisión no se ven... Bueno, sí pudieran verse leyes que vayan a favor o en contra. Eso definitivamente... Uno tiene que abstenerse de participar en leyes que lo pueden beneficiar directamente. O sea, eso... Eso es evidente, ¿no? Se han pasado lentos o veloces los días, los 120 días que Marta Chávez no estaba en el Congreso. ¿Cómo los ha sentido? Bien. ¿Cómo los ha sentido bien? Se pasaron muy rápido. Han debido durar unos... No, bien, bien, bien. No, yo te digo, la experiencia, Beto, que estoy... Me ha tocado vivir, es una experiencia... Te aseguro que va a ser inolvidable, ¿no? Es un ritmo de trabajo que nunca acaba. O sea, nunca acabas. O sea, hay mil cosas pendientes. Sabes que tienes un término definitivo. O sea, tú acabas a tal fecha. Y si tienes un banco de ideas y de proyectos y los quieres ejecutar y ahí comienzas a conocer lo que es la administración pública. Interesante, interesante, pero agotador. De verdad agotador. Y probablemente lo haga un candidato a la úlcera, ¿no? Sí. Ojalá me quede ahí nomás. En candidato. Esta es la última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. Conversando con un importante miembro del gobierno en una conversación privada que no puedo revelar. No puedo hablar quién es, pero sí le puedo contar la reflexión. El expresidente Toledo había dicho, si Cajamarca se militariza, le retiramos el apoyo de Perú posible al gobierno. Y este importante personaje me dijo, uy, qué miedo. ¿Les atemoriza que Toledo decida dejar de ser el aliado, el garante, el socio? Mira, yo no lo pondría en términos de, propiamente del expresidente Toledo. Yo creo que hay que tener la certeza de que uno puede tener las herramientas para lograr la gobernabilidad, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le gustaría llegar a una situación de un caos permanente en el Congreso, ¿no? O sea, ya suficiente problemas hay con las denuncias, inconductas, etcétera, etcétera. Yo creo que el Congreso tiene que superar ese paso de asaltar esta situación y convertirse en un jugador importante en la gobernabilidad del país. ¿Pero les preocupa o no que retiren el apoyo? Cualquier apoyo que se retire es preocupante. A mí sí me preocupa. Bien. El tiempo nos ganó. Gracias, señora Huerta, por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Abre los Ojos.